Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek, uno de los actores más populares y exitosos de la televisión turca, han desmentido con un comunicado oficial algunas acusaciones que han atraído recientemente la atención de los medios de comunicación y las redes sociales. Los rumores que involucraban los nombres de famosos actores habían preocupado a sus seguidores. Sin embargo, Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek rompieron el silencio y declararon que estas acusaciones carecían de fundamento. Entre bastidores del suceso. El incidente comenzó cuando Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek participaron juntos en proyectos recientemente y se reflejó en los medios que tenían una amistad sincera. El hecho de que el dúo trabajara junto en series de éxito como Paramparka y 20 minutos hizo pensar a algunos que tenían una relación especial. A raíz de los rumores en las redes sociales, muchos programas de revistas y sitios de noticias hicieron diversas afirmaciones sobre la relación entre Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek. Especialmente el hecho de que el dúo pasara tiempo juntos, las fotos íntimas que compartieron y las declaraciones de algunos de sus amigos íntimos alimentaron estas especulaciones. Declaración conjunta de Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek. Sin embargo, hoy por la mañana se ha sabido que Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek han hecho un comunicado conjunto y han desmentido estas acusaciones. En el comunicado emitido a través de los managers del dúo, se hacían las siguientes declaraciones. Hemos observado los rumores aparecidos en los medios de comunicación y en las redes sociales en los últimos días. Ambos oímos estas acusaciones con frecuencia y creemos que ya no nos es posible guardar silencio sobre este asunto. Nosotros, Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek, solo tenemos una relación profesional. Participamos juntos en proyectos porque nos gusta colaborar. No tenemos intención de compartir asuntos relativos a nuestra vida privada. Nos molestan esas especulaciones y esperamos que cesen esas noticias falsas. Hacer hincapié en su amistad. En el comunicado se subraya que el dúo mantiene una estrecha amistad y que el éxito de sus proyectos se debe a esta sinceridad. También dieron las gracias a sus fans y les pidieron que respetaran la privacidad de sus vidas personales. Apoyo en las redes sociales. Esta declaración de Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek recibió un gran apoyo en las redes sociales. La mayoría de sus seguidores les apoyaron expresando que la vida privada de los actores famosos debe respetarse. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que deberían ser más cuidadosos y responsables frente a la especulación mediática. Esta declaración de Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek parece tener como objetivo evitar los rumores en los medios de comunicación y las redes sociales. Queda claro que el dúo quiere poner fin a las especulaciones sobre su vida privada y centrarse en sus relaciones profesionales. Con esta declaración, Tuvab Uyukustun y Ejina Kyurek subrayan una vez más su amistad y su cooperación. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.